Nosotros los dominicanos, nosotros tenemos que revisarnos, nosotros tenemos que revisarnos porque es que nosotros tenemos una mentalidad y hace tiempo que yo vivo hablando de eso, miren lo que dice uno de los empleados de uno de los negocios, oigan a las 7 de la noche en un río que todo el mundo sabe que es peligroso y las autoridades no cierran ese río ni van y toman medidas de fuerza, 5 muertes, una locura, miren esta muchacha, eso da pena, de aquí de San Francisco de Bacorís, hubo una joven que desgraciadamente fue de la ahogada, van 5 ahogados y realmente es una cosa, miren esta muchacha, muy bonita, muy graciosa, ahí está la familia destrozada, a las 7 de la noche estaban bañándose, pero vean lo que dice este hombre, vean lo miren bañistas tuvieron oportunidad de salir, bañistas tuvieron la oportunidad de salir a tiempo del río Fula según empleados de negocios, 4 personas murieron, ya van 5, ahí dice 4 pero ya van 5, mírenlo aquí, ese señor dice que tuvieron, tú sabes lo que hicieron gente mente, cuenta él aquí, que se abrazaron, como que no estaba ocurriendo nada, una pareja de esposos se fue, una niña menor y bebiendo ron y haciendo y deshaciendo y desafiando, porque eso somos nosotros los dominicanos, pocas cosas nos pasan a nosotros, porque es una actitud irresponsable, es una actitud de locura, pero todo el mundo sabe como dice el men que cuando comienza a llover, usted tiene que dejar un río, pero ustedes verán ahora que van a tratar de poner candado después que sucedió el robo, ustedes verán ahora, pero y por qué aquí este estado dominicano, cuando hablo del estado incluyo a todas las instituciones y a todos los gobiernos, porque la dejadez, la falta de responsabilidad, la falta de aplicación de la ley, es de todos, en todos los gobiernos que sucede esa misma francachela y los famosos teteos, la gente se ha querido asombrar con el teteo de la zona colonial, porque eso era una parte prohibitiva se diría, para esa gente de esos barrios ir a penetrar allá y porque es una zona turística, pero los teteos se dan diario aquí, en todos esos barrios, y dice aquí, dice aquí, dice aquí este joven que habla de eso, que no, que eso está a libre haber dirío, que las policías, las autoridades nunca van ahí, y que eso hacía tiempo que está de cerrar, ¿quién no sabe que ese río es un peligro? Ustedes verán ahora, porque ha pasado esta desgracia, tomar medidas, pero y porque no se toman las medidas antes, cinco muertes señores, sin necesidad, se combinan dos cosas, la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, que queremos ser desafiantes, que queremos hacer lo que nos lo venga en ganas, aunque eso después se convierta en algo trágico para nosotros, y la irresponsabilidad de autoridades, eso no debió pasar, eso no debió pasar en este país, pero olvídense, yo no me hago ilusión, eso lo verá usted pasar continuamente, porque este país es eso, una locura, es una locura lo que se ha apoderado de este país, una verdadera locura, una locura, y se verán cosas peores todavía, porque así que somos los dominicanos, esos somos los dominicanos.